Esa noche fue muy especial Cuando te conocí, al ver tu mirada me quedé sin habla Mi alma volvió a sonreír El tiempo pasó, la amistad y mi amor se volvió Aquellas llamadas, tus palabras tan tiernas fue lo que me conquistó Te alejas de mí, mis celos fueron el error Disculpa mi amor, por lastimar tu corazón No calles mi amor, el fuego que hay en mí No arranques la ilusión que vive en mi corazón No calles mi amor, el fuego que hay en mí Cometí mil errores, hice tanto daño y te pido por favor Que vuelvas a mí Que tonta fui, no supe valorar tu amor Esa llama de pasión que vivamos tú y yo, la pagaste por mi error No calles mi amor, el fuego que hay en mí No arranques la ilusión que vive en mi corazón No calles mi amor, el fuego que hay en mí Cometí mil errores, hice tanto daño y te pido por favor Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ver el video.